La reina visitó la Universidad de Keio y el Centro de Genética e Investigación Médica Aplicada a las Enfermedades Raras, acompañada por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela. Allí lució un look muy formal en el que destacaba una nueva falda con estampado abstracto en gris de Hugo Boss valorada en 259 euros. Combinó su recién estrenada adquisición con una camisa blanca también de la firma alemana, salones negros de Magritte, cartera de mano de Carolina Herrera y pendientes de Morganita y Piedra de la Luna de Tous. En la Universidad de Keio asistió a la presentación de algunas ponencias, al terminar éstas realizó un breve recorrido por las instalaciones del Centro de Inmunoterapia Oncológica, visitando la zona de tratamiento de pacientes y la farmacia. Gracias por ver el video.